Bien, y vamos a traeros la rotación semana de campeones, semana 38, temporada 4 Y esta es la cuarta vez que intento grabar esto, porque la anterior me ha quedado perfecta En el caso es que me ha quedado un vídeo de 15 minutaco Que consideraba un puto tostón Así que vamos a hacerlo un poco más ligerito Vamos a empezar Ashe, Azeir, Cassiopeia, Sugar, Conmau, Leona, Nasus, Skane, Thresh y Wukong Tengo también la voz un poco jodida entre las cuatro veces que he grabado y que estoy malito Ashe, Ashe es un campeón que no tiene mucha movilidad, es un AD Carry Con la W pokea bastante bien La E hace que gane oro y tal La ultima T estunea La E también puede spotear, tiene coste 0 de mana creo Y Ashe es un campeón que no tiene movilidad ninguna Y la pueden matar fácilmente campeones como Kha'Zix, como Xin Zhao y esta gente Que es bueno de Ashe, pues bueno, el stun que tiene, ¿no? Tiene un stun muy útil para iniciar pelea o para defenderse a ella misma Pero claro, para defenderse a ella misma, para eso te coge otro campeón Que hay mejores Y aparte Ashe no tiene boosteo de velocidad de ataque o de daño Azir Azir es el nuevo campeón Y aquí está, para que lo probéis Azir es un campeón que hace mucho daño en la situación ideal en la que Tu enemigo pues se quede bailando entre los dos soldados y tú le pegas con los dos soldados Cosa que no suele pasar Azir es un campeón complicado de manejar Y ahora me acuerdo que A ver si me lo pruebo de nuevo Para ver si la Q la han puesto un poquito más Bueno, un poquito que estaba Inestable Yo la considero inestable y a ver si la han puesto bien Azir con la E tiene buena movilidad La W es lo que hace, saca soldados La Q manda los soldados para donde sea Le hacen daño y ralentizan Aparte con la pasiva coge velocidad de ataque aumentada Y puedes sacar torretas Con lo cual puedes hacer que pushe una línea Bastante fácil O hacer que por ejemplo si os van a atacar Sacar la torreta donde estáis Y hacéis una pelea de equipo debajo de una torreta Y eso siempre ayuda, ¿no? La ultimate por cierto Permite empalar contra las paredes O protege a tu AD Carry Tú sabes, es una pared Es una pared que empuja Y está bastante bien Cassiopeia Le hicieron un rework Reward nerfeo Cassiopeia no pega mucho Cassiopeia también es como un Nasu Porque evoluciona a través del tiempo Gracias a esa pasiva Y de hecho cuando tiene las 400 o 500 cargas No me acuerdo cuántas eran Pues meten bastante El problema es que para cogerte un campeón Que no tiene mucha movilidad Te coges a Syndra o algo así O Massa Ha O algún campeón así Que no tiene movilidad Y tiene más daño que Cassiopeia Porque antes Cassiopeia Compensaba la falta de movilidad con el daño Pero ahora que le han quitado 100 de daño o 150 de daño de la ulti 50 de daño o 60 de daño de la E Y esa cosa pues Madre mía Mi brazo se está rompiendo Pues no compensa Entonces Cassiopeia El nerfeo que le han metido ahí Ha sido bueno Chogar Chogar es un jungla O top Y tiene buen sustain Gracias a la pasiva Que hace que Matar bichos Pues le dé mana y vida También con la ultimate Pues hace daño verdadero La Q Cesea La W silencia Y la E hace que Sus autoataques Hagan daño de área Que tiene también Chogar Pues bueno Puede coger cargas Y aumentar su vida máxima Comiéndose a bichos Y tal Eliminando gente Con la ultimate Cerecia de Chogar Pues su movilidad No es muy alta Y Si hay campeones enemigos Con alta movilidad Y de aquí va la Q Mayormente Pues bueno Está ahí un poquito jodido También es que Un Chogar Bien farmeado Y con la 6 cargas Es bastante inmatable Pero Si en otro Montas AP Pues Chogar No tiene mucho que hacer No No aporta mucho En la E3 Estaba bastante bien Quiero que lo nerfearon Con Mau Un hiper carry Que madre mía Con la E Ralentiza Con la W Hace daño En porcentaje de vida Máxima Del enemigo Y también tiene Rang aumentado Con la ultimate Máxima te pokea Con la Q Reduce la resistencia Mágica y física Creo Del enemigo Con la pasiva Cuando te matan Pues bueno Dices hijo de puta Y explotas al lado suyo A ver si lo matan ¿Qué más tiene con Mau? Bueno Pues si Si tu equipo te mima Y estás tú con Mau Y Y te coges algún kill O lo que sea O si no te coges kill Pues llega al late game Igualmente Y con Mau Tiene un daño Muy alto Al late game Bastante bestia ¿No? Y ¿Qué más tengo que decir con Mau? No tiene mucha movilidad Pero no hace falta Porque es un campeón Del que Hay que tener mucho cuidado ¿No? Tiene un daño Eso Muy alto Puede reventar la boca Luego tenemos Leona Leona es un support Que se convierte luego En tanque Más adelante Y Un tanque ofensivo Que está muy bien ¿No? Leona es un campeón Que ccea mucho Con la Q Con la E Con la ulti La W Le da resistencia Mágica a ella misma La pasiva Hace que Los aliados Hagan más daño Mayormente Y Pues Leona Si no tienes Una Morgana Leona Delante Está muy bien Te encanta Leona Vaya Porque es un campeón Que con esa ulti Es muy spameable La ulti Es super spameable Y eso es muy cómodo Para iniciar peleas Aunque Ya no una pelea de equipo Sino Que ves a un nota Por ahí Que está Solo Entre comillas Y le tiran la ulti Y lo cazáis ¿No? Lo típico Entonces Luego pues Para otra pelea Puedes tener la ulti Mata otra vez ¿Carencias de Leona? Bueno Podríamos decir Que no cura No sé Simplemente Te coordinas un poco Con tu AD Carry Y Y no tiene carencia Que yo vea Vaya Nasus Nasus es un topo jungla Y si eres buen farmer Pues te gustará mucho Nasus en top Con Trinidad Y Guantanete Y corazón helado Nasus Cuando tiene ya Bastantes cargas Puedes meter una Q Que te cagues en todo Y digas ¿Esta vara qué? ¿La del tier de la vara? Madre mía Vaya bastona Somos metidos Nasus Con la Q Mete un montón Y es un campeón Que al late game Puede reventar la partida Tiene también Robo de vida Con la pasiva Que no lo enfearon Enfearon todos los robos de vida Menos el suyo Tiene también La ultimate Que hace que coja Vida adicional Y da daño en área La E hace daño en área Donde tú lo tiras Y reduce la resistencia La W ralentiza Ya lo sabéis Y es un campeón Que está muy bien No tiene mucha movilidad Pero claro Para eso le quita movilidad A los enemigos ¿No? Vamos ahora con Skarnet Un jungla Que le hicieron un reward Y ahora mismo Pues Pre nivel 6 No ganca muy bien Gracias a que Esa E Pues No la considero suficiente A ver Porque Encima le enerfearon El daño de la Q Me acuerdo perfectamente ¿Sabes? Skarnet no No estaba Nada del otro mundo Y le enerfearon la Q Así ¿Sabes? ¿Y qué tiene Skarnet? Pues bueno Skarnet tiene Que se come Todo el mana Que tiene el mismo Porque se revienta el mana Tiene un consumo de mana Muy alto ¿Qué más tiene Skarnet? Bueno Nivel 6 Pues con la última Tepo Sí cankeó Recientemente Porque coges al nota Y te lo llevas Para atrás ¿No? Pero Hay mejores campeones Hay mejores campeones Que colega Skarnet Antes que Skarnet Me cogería a Udyr ¿Vale? Pero bueno Eso ya son preferencias mías Skarnet la verdad Es que me gusta mucho Pero No está en su mejor momento Ahora mismo Luego vamos con Thresh Un support Que yo no considero El playmaker De De todo Porque es un campeón Que Engacha a los enemigos Un campeón Que Que salva a los aliados Un campeón Que inicia peleas Un campeón Que Que define Peleas de equipo Protegiendo a su carry Y En fase de línea También está muy bien Evoluciona hasta el infinito Por cierto Con esa pasiva Y 3 Bueno Con la Q Engacha Con la W Pone escudos Y salva a la gente Porque Pueden ir hacia él Y por cierto En línea Le tiras la W A tu jungla Y haces que Meta un Gankeazo Que te cagas En tos Luego tiene La E Que puede empujar O atraer Según lo convenga Y tiene La ultimate Que te deja clavado Bastante bien Y tiene un daño Bastante alto También 3 E De los support Más Ops Junto con Leona Morgana O Quien más había por ahí No caigo ahora mismo De quien más Pero hay más ¿Vale? No me criticáis Porque sé que hay más Wukong Wukong Es uno de mis junglas preferidos Y es un jungla Que Pero a nivel 6 No puede gankear muy bien Evidentemente Pero A nivel 6 Es así ¿Vale? Cuando llegues a nivel 6 Y veáis posible Gankeo abajo Vais abajo A gankear Cuando los enemigos Tengan avanzado Claro Usáis W Wukong Blink Mientras estéis en sigilo Le metéis la E Q Ultimate Y doble kill O tu support Y tu AD Carry Se llevan los kills O lo que sea El caso es que eso es un guion Que Vamos No voy a exagerar Pero el 60% O así por ciento De las veces Funciona Siempre O sea Si no caen dos Pues cae uno Pero ahí alguien va a morir Y no bajase tú Normalmente Es un flash muy bien usado Wukong Pues en las peleas de equipo Pues me encanta Porque mete SS En área muy vasto Y Me gusta montármelo Con cuchilla negra Y Últimas palabras Ignorando así armadura A puto saco Juntándolo con su Q Si me va muy bien Me monto Hydra Para Tener sustain Con ese robo de vida Se me ha pagado en la pantalla Y Bueno ¿Qué carencia tiene el mono? Pues No te cojas el mono Si hay una Morgana Un Lessing O algo así Porque te van a sacar Te van a ver Sigilo Con Con sus cosas ¿No? Y bueno Vamos a deciros Los campeones Que deberíais de probar De aquí Wukong Preferencia personal Thresh Nasus Es lo típico De que revientan La partida A late game Leona Cojo un mao Y Azir Para que lo probéis ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado El like favorito Y tal Ayuda un montón Para que el cosa Arroba aquí me es John Green Nada Que nos vemos pronto Me muero Ahora Hola ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.